Más de Veracruz Es la playa Punta Delgada en el municipio de Alto Lucero Hora y media nos separan del puerto de Veracruz Y mientras tanto el camino nos regala paisajes que anuncian lo que estamos por encontrar Un pequeño bosque anclado en las aguas del Golfo de México Este lugar podría representar toda la riqueza que tiene el estado en un mismo sitio Si me preguntas cómo definiría este paraíso en una sola palabra, te diría vida Te brinda esa oportunidad de relajarte, de concentrarte en tus pensamientos Se te olvida todo, se te olvida el trajín de la ciudad Llegar aquí es simplemente olvidarse de todo Para dejar que nuestros sentidos vivan al máximo la naturaleza En este rinconcito de Veracruz nace Aguadulce Y metros adelante se encuentra con la playa Una playa que invita a disfrutarla Pero que también se muestra para ser admirada Está padre, está tranquilo, te ayuda a relajarte, no hay mucha gente Bueno, en esta temporada, no sé, en otras, ¿verdad? Yo siempre vengo en esta temporada La mayoría llega a este lugar por casualidad Pero su energía es tan especial que siempre vuelven Así que pensando en los amantes de lo natural Se construyeron estas cabañas ecológicas No hay señal telefónica La idea es un encuentro con tu ser Porque son ecológicas y viene realmente la gente Para olvidarse un poquito de la hipnosis, de la tecnología De la ciudad más que todo, ¿no? Dicen que asombrarse es descubrir algo nuevo Y si realmente quieres quedarte admirado Descubre este lugar Descubre más de Veracruz Pues ahí lo tiene realmente Las imágenes salen por sí solas Y además está decir Que es un sitio muy especial Un sitio que tiene una energía particular Que realmente quienes buscan esa calma Y esa tranquilidad pueden acudir a él Estamos exactamente a hora y media del puerto de Veracruz Y poco más de la capital del estado Así es que ya para este fin de semana Una opción bastante interesante En la pantalla aparece en redes sociales Para quienes deseen ponerse en contacto con este lugar Y poder visitarlo Y así conocer un poquito más de Veracruz Este fin de semana